¿Veis dos personas en la diapo? Alberto, lo siento, muchos habréis venido por él, por mi CTO. No puede estar. Estoy controlando no decir tacos, ¿vale? Porque iba a decir, el mamón está en Seattle, con la gente de Microsoft, y no me ha llevado. Voy a intentar compartiros todo lo que sé, todo lo que puedo yo. Y, oye, espero suplir las expectativas. Os lo presento, porque al final es el CTO de la empresa, y ha hecho muchísimo de esta demo. Ha compartido muchísimo conocimiento conmigo, que puedo yo hoy compartir con vosotros. Pues como os digo, es el CTO, es muy friki, no sé si se llega a ver la bicicleta. En el evento que me dijo que a él le gustaba salir a andar en bicicleta, le dije, lo dudo. Creo que te la has comprado, creo que mola, pero lo dudo. Y viaja, es, es, viaja muchísimo. Yo soy Diego Zapico, soy Cloud Solutions Developer en Encamina, programador, desarrollador. Esto es como el que es, lo leí una vez, Delivery Area Manager, ¿qué eres? Repartidor de un código postal. Pues a nosotros nos ponen Cloud Solutions Developer, lo que hago es escribir código. Muy centrado todo en Cloud Azure, ¿vale? Y desde hace unos meses hago un poquito de DevRel, que me imagino que habréis visto la charla de ayer de Kini. Si no, no sé si ha hablado de mí, espero que, me imagino que no, no soy yo dentro de la comunidad tan importante, pero uno de los tipos de DevRel que es de manera interna dentro de la empresa, ¿vale? Pongo a estos tres compañeros porque si estamos aquí, la gente de Encamina muchas veces es gracias al trabajo de todos. Incluso de los que no estamos dando las charlas muchas veces, aportan y su trabajo es súper importante para que nosotros podamos venir, la empresa pueda cubrir ciertos gastos, ¿no? Y además estas tres personas son súper importantes porque la demo que os voy a enseñar está en Valencia. Yo ayer no estaba allí, cualquier cosa podía fallar y me estaban mirando que todo el sistema estuviera correcto. Nacho se dedica un poco a la dirección y diseño de productos, ¿vale? Y proyectos. Felipe López es de sistemas y Ricardo Fernández, para que veáis, es jefe de área de la parte industrial, de entre sistemas, es un área que tenemos dentro de Encamina, pero podemos decir que es un jefazo y ayer estaba yo diciéndole por ti, reiníciame la máquina, cámbiame la IP y como uno más, ahí el hombre ayudando. Un poco más de spam publicitario. Una vez a la semana hacemos un podcast, compartimos, donde hablamos de noticias de tecnología, muchas, centradas en Microsoft, en Azure, en .NET, ¿vale? Pero a veces nos metemos en fregados como hablar de los despidos en el sector, hablar de algún producto nuevo que haya sacado Amazon o Google, ¿vale? Os invito a que os paséis, incluso estáis invitadísimos si alguna vez queréis participar en alguna semana. Siempre intentamos traer gente que nos dé otros puntos de vista. Y estamos buscando compañeros en la empresa. Ahora mismo tenemos abierto Team Lead, dos de arquitecto y otra de Cloud Solutions Developer, ¿vale? Angular y Azure. Buscando un full stack. No soy partidario de que exista ese rol, pero yo buscaría un front que sepa Angular y un back. Sumatutalento.com, ahí tenéis todos los perfiles. Os invito a que le echéis un ojo, a que habléis con la gente de recursos humanos, que nos conozcáis. Sobre todo porque os puedo adelantar que no hay prueba técnica, ¿vale? Esto hay gente que le llama la atención. No hacemos prueba técnica. Es más un tema de cultura. Y vamos viendo y nos vamos conociendo. Esto de que venga una persona con 10 años y diga, mira, me vas a hacer este test. 10 años de experiencia no te voy a hacer aquí. ¿Cómo pasas la variable? ¿Por referencia, por valor, por...? Venga, vamos a pasar de eso, ¿no? Bueno, yo creo que había puesto en la descripción que iba a traer un brazo robótico. Ayer estaba en Sevilla, hoy estoy aquí, no me la quiero jugar en los aeropuertos, con un brazo robótico de 15, 16 mil euros. Debería estar trabajando bastantes meses para poder devolvérselo a la empresa. Y he decidido que me la iba a jugar más todavía con la demo. Entonces lo he dejado en la oficina y a ver si funciona todo. Y os lo enseño al final. ¿Pero de qué va todo esto? Hace unos meses estábamos jugando con dispositivos Edge de IoT. No sé si conocéis que ahora ya hay contenedores dentro de las industrias que podemos ejecutarlo. Lo que teníamos era un Azure Perset, que es un dispositivo que sacó Microsoft para hacer pruebas con inteligencia artificial, de visión y de audio. Y lo chulo que tenía es que al final es un contenedor. Bueno, y podemos, siempre lo digo, os imaginabais PHP en una industria. No, vamos a hacer el módulo en PHP, vamos a hacerlo en Node, en lo que queráis. Uno lo hace en una tecnología, el otro lo hace en otra. Bueno, pues esto ya está siendo una realidad, ya hay ciertos dispositivos. Y nosotros lo que hemos hecho es un caso de uso. ¿Funciona para alguna empresa? Bueno, no lo sabemos. Lo hemos hecho para ver y enseñaros todas las piezas que hay dentro de esta arquitectura. Y luego ya vemos a ver si encontramos alguien que nos lo pague. Entonces, arquitectura un poco base de estos proyectos. Vamos a tener siempre... Podemos irnos a cosas tan básicas como sensores, ¿vale? Contadores de pulsos, de caudales, ese tipo de cosas. Luego tendríamos un dispositivo, una capita un poco por encima, ¿vale? Que sería lo que llamaríamos el dispositivo Edge, que ya tendría, bueno, pues contenedores, filtraría un poquito los datos, podría hacer cálculos y responder ya a ciertas señales sin tener que ir al cloud. Luego ya saltaríamos al cloud y con eso hacemos todo lo que queramos. La imaginación y el infinito, ¿vale? Vuestra imaginación. Bueno, pues hasta donde queráis llegar y todo lo que podemos mostrar después de eso, usar colaboración, vais a ver cómo le mando... Va, no os voy a hacer spoiler. Analítica... Es que al final podríamos meter aquí casi cualquier otra charla, ¿vale? Quiero daros una visión más general. Esta es nuestra arquitectura que os quiero enseñar hoy. ¿Identificáis todo? Parece enorme, ¿no? ¿Algún servicio? Que alguien diga, no, no sé de qué me estás hablando, Diego. Que no quiero que esto sea un monólogo, que no me gustan. Bueno, voy a hablar de servicios de Azure porque es más lo que conozco y con lo que trabajamos, pero no quiero que os quedéis con esa idea, ¿vale? La mayoría de estos servicios los tiene Amazon también. Además, me consta que alguno de robótica, pues, oye, por los almacenes también tienen alguna cosita extra o con distintas funcionalidades o más desarrollado. No tengo problema ahí en decirlo. Podría ser algo multicloud. En este caso yo os voy a enseñar los servicios de Azure porque tengo crédito y así no me dejo la tarjeta de crédito yo ahí. Tenemos el dispositivo, esto lo conectamos a un servicio de IoT Edge, ¿vale? Para mandar todas las señales, comunicarnos con los dispositivos. Este tipo de servicios tienen muchísima potencia porque podemos incluso gestionar las actualizaciones de las máquinas desde aquí. Una vez que los tenemos conectados podemos lanzar una actualización y decir, bueno, pues mira, hoy vamos a actualizar los IoTs que tenemos en España. Si todo va bien, que se lance la actualización después a los de Francia. O vamos a segmentarlos, vamos a ver cómo responden, vamos a crear un grupo de control para ver cuándo se necesitan los mantenimientos, cuándo rompen, o simplemente obtener los datos que están haciendo, ¿vale? Con esto lo que podemos hacer, bueno, en el caso de Azure tenemos el IoT Central y el IoT Hub. En resumen, lo mismo, ¿vale? La única diferencia es que uno es un SAS y el otro es un PASS. El IoT Central es un SAS, hay muy poquita cosa que, puedes ir más al JSON, ¿vale? Pero en respuesta podéis hacerlo igual, ¿vale? Sí que en el IoT Hub necesitáis montar un registro de contenedores. Es la única diferencia que el IoT Central ya os lo da. Desde el IoT Central, pues ya mandamos el dato donde queramos. Podemos mandarlo al Stream Analytics para luego trabajar toda la parte de Machine Learning, sacarlo por un Power BI, podemos hacer que trabajadores respondan a ese tipo de datos, trabajadores de lo que se llama hoy Low Code, ¿no? Con Power Automate que respondan a esos datos o que incluso lleguen a mandar una orden. Poneros un ejemplo, que el de la oficina, por una casuística determinada del sitio, sea el que se encargue de programar una parada por la temperatura del sitio, ¿no? No sé, al final no es la misma la temperatura que puede hacer en Asturias y en Sevilla, nosotros no tenemos ese control y es la persona de oficina, sin un conocimiento de desarrollo de código, quien se puede encargar de hacer ese tipo de flujos. O obtener esos datos y mejorar la innovación de la empresa. No depende siempre de, ¿tengo recursos de desarrollo que nos hagan esto? Bueno, juega, los datos son tuyos, ¿vale? Y no vas a romper nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Conocéis los Digital Twins? Los gemelos digitales, ¿vale? Podemos tener una representación de esa infraestructura, ¿vale? De esa fábrica o de lo que sea. Podemos trabajar sobre ello, podemos ver cómo evoluciona, podemos forzarla en un entorno digital y ver cómo, bueno, pues cómo respondería en base a todo el histórico. Por la parte de Bot Framework, me imagino que, gente que conozca Dialogflow, ¿vale? ¿Y Bot Framework? Siempre es un desconocido, al final. Alexa y Google se llevan todo el pastel aquí en los bots, ¿no? Pero podemos responder, podemos mandarles también, al final usando IoT Central, podemos mandarles lo que queramos. Hasta ahora estábamos siempre pensando en una industria, tiene una máquina, tiene un panel escada, normalmente es súper feo y ahí se acaba toda la interfaz hacia afuera. Hay incluso centros, es que no quiero hablar de sectores, a veces se me escapan y, claro, en el momento que yo os digo, por ejemplo, hay una industria láctea, muy famosa en Asturias, creo que no necesitéis más datos, ¿sabes? O sea, alguien dijo una vez en una charla, hay una aerolínea de color rojo, bien, con que sepamos sumar uno más uno, sabemos de quién hablamos, ¿no? Bueno, pues hay industrias que lo que tienen ahora mismo es su máquina, sus sensores, una interfaz escada y una impresora, y están imprimiendo, ¿vale? Y ese es nuestro histórico. ¿Quieres consultar cuál fue el dato de hace dos años? Pues tienen un armario con todas las impresiones y te vas y buscas. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces podéis ver que la evolución... Aquí me estoy diciendo, hombre, Diego, ¿cómo me estás diciendo guardar datos en una base de datos, mostrar analíticas? Esto es como el pan nuestro de cada día. No, no, no. En industria esto es futuribles en muchos casos. Bueno, pues esta es la arquitectura a grandes rasgos. Ya he ido diciéndoos algunas cositas. Entrar un poquillo más en detalle. Ya podéis jugar con esto, ¿vale? Para jugar con IoT Central, una Raspberry y la enchufáis. Tiene unos contenedores, instaláis los conectores a IoT Central y ya empezáis a jugar con ella. La apertura de casa. Y lo mandamos a Azure. La apertura de casa. Oye, desde la nube voy a mandarle la Raspberry que bloquee sin pasar por unos endpoints, ¿vale? Que lo que solíamos hacer, ¿qué era? La Raspberry tiene unos endpoints, a los que les manda, no es seguro. ¿Vale? Ir dejando por ahí endpoints abiertos. Al final son conexiones cifradas, que solo se pueden acceder desde aquí. Hombre, y te lo dan muy, muy, muy sencillo. Yo siempre solía usar IoT Hub en el caso del Azure Persept, porque el Azure Persept, como os digo, tiene un cerebro y al final tiene un módulo de cámara y un módulo de micro. No os lo traigo y no os lo enseño porque murió. Era un developer kit. Llegó 31, 30 de marzo y dijeron, muy bien, se acabó el soporte. Ya no conecta. Entonces ahora tengo un pisapapeles precioso en casa. De aluminio. Una pena. Porque yo os podía enseñar cómo con cuatro clics se lo conectaba a la nube, le cargaba un modelo de reconocimiento de personas y os lo enseñaba aquí cómo se reconocía dónde estaban las personas. Y entrando en mi IoT Hub, en su gemelo digital, que no es más que un JSON, había un parámetro donde ponía Model Zip. Digo, a ver, como lo de las empresas, ¿vale? Model Zip y una URL. Pues si le pongo otro modelo que cumpla el estándar, ¿qué hace? Le carga el modelo. Sin hacer nada más. No me tengo que ir al dispositivo. Toma, carga el modelo. Él se encarga totalmente y en dos minutos estaba reconociendo personas, pero su posición. Donde tenía la mano derecha, a la izquierda, cuando la movía y lo estábamos viendo. Entonces, en el IoT Central, para ese tipo de cosas, igual a veces tienes más limitaciones y por eso montaba un IoT Hub. Mi recomendación, os cogéis la licencia gratuita de Azure que os dan, no sé si son ahora 150 dólares, durante X meses, un IoT Central y mañana podéis jugar con una Raspberry y conectarla y cacharrear con esto. Podemos verlo. Si me salgo de aquí y me vengo... Este es el grupo de recursos donde lo tenemos todo. y... ¿Dónde tengo yo este...? Eta, ta, 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 ta? ¡Uepa! ¿Dónde tengo yo aquí el...? Ah, es que este es el bot. Ops. Tengo yo ahora el grupo de recursos del otro. Cuenta de embarazamiento, la voz, analítica Uh, no tengo ya aquí el central ahora Lo tenía todo montado en el otro dispositivo, la Surface Lo que pasa es que no le gusta la VPN de la empresa y hoy la necesito Y a este proyector parece que no les gustan varios portátiles Bueno, pues no tengo el grupo de recursos aquí del central Espero que están enseñando esto, no estéis diciendo Diego, no sé lo que estás... Cloud sí, ¿no? Cloud, Amazon Web Services, GCP o... Lo digo porque la última charla que di, en cuanto abrí el portal Había gente que me dijo, Diego, no sé de lo que estás hablando, ¿vale? No sé lo que es IASAS y PAS Y entonces dije, vale, pues... No quiero que os perdáis, vuelvo ahí y lo explicamos, ¿vale? Si en algún momento os perdéis, no tengáis miedo de preguntarme Va, porque esto igual puede ser muy sencillo No tengáis miedo, ¿vale? Al final, lo único que mostraba aquí es que tenemos un... Realmente es esta lista, ¿vale? Donde se ven los dispositivos que están conectados Y en este punto ibais a ver que había un denso, ¿vale? Que es el brazo robótico que tenemos conectado Hay muchos que tienen particularidades y ya las tienen reconocidas Y lo podéis conectar, como era el caso del Azure Per Set ¿Vale? Donde ya te reconoce ciertas particularidades En el caso del brazo, pues... Ciertas señales de control que tienen exclusivas Ya no las tendrías que programar En otro caso, pues, oye Metes un dispositivo genérico Y le tienes que ir preparando esas acciones Esto lo vamos a usar para mandarle órdenes al dispositivo De aquí para abajo todo está cifrado Y no tenemos acceso a ese dispositivo para nada Solo está este canal abierto Bueno, esto es una representación de los Digital Twins, ¿vale? Como lo podemos ver... Bueno, pues en tres dimensiones Lo podemos ver simplemente con los datos Jugar... Está bien, está bien Sobre todo a la gente de dirección también le mola mucho, ¿vale? Poder ver ahí sus centrales y poder cacharrear con ello Hay gente que dice ¿Por qué en tres dimensiones? Si con dos ya valdría La última charla que dimos de esto le dijo a alguien Ya, pero estar... Se sabe que a las personas Lo de las tres dimensiones nos acerca muchísimo más Verlo en dos, bueno Sobre todo también para entrenamientos Tú podrías aquí estar simulando ahora mismo tu central Y tener una programación de Va a fallar algo Y ver cómo responde Ver al operario qué datos tiene que ir a mirar ¿Vale? Y el 3D siempre acerca un poquito más La parte de Stream Analytics y Machine Learning No me voy a meter ¿Vale? Para la gente de... Nuestros compañeros de data Es que a mí me podéis pillar en muchas lagunas ¿Vale? Machine Learning y Stream Analytics ¿Qué os puedo decir? Había una charla de Supercoco También, ¿vale? Que os podría encajar Quitáis Stream Analytics Y creo que podríais meter La de él sin problemas Creo que la dio ayer Microsoft Mesh Con Teams ¿Alguien se le ocurriría? No sé si alguien dijo ¿Os habéis pensado No hacer una interfaz Para vuestras aplicaciones Y ponerlo en Teams Alguna vez? En plan, ¿para qué voy a hacer una interfaz? ¿Vale? Si toda mi empresa está usando Teams ¿Por qué van a tener Que abrir una página Si pueden tener Una pestaña En el propio Teams Para ver esto? ¿Cómo les llegan las notificaciones? ¿Llegan un email todavía? ¿Te llega un email de Oye, está saltando la máquina no sé qué? ¿Cuándo te podría estar llegando Un mensaje a cualquier dispositivo Sin tener que programar todo eso Conectándote directamente al Teams? Necesitamos aumentar la producción ¿Qué hacemos? Llamamos al operario Al operario que esté abajo en planta Se le da la orden Ese operario se acerca A la escada Pulsa un botón Porque a veces igual es eso ¿Vale? O hay que reiniciar esta máquina Porque hemos visto que Que los datos Están pidiendo un reinicio ¿Vale? Llamamos al operario Baja Pulsa botón de reiniciar A mí me parece una locura Y creo que no lo usamos suficiente ¿Vale? Toda esta parte de Teams ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos conectado el brazo robótico a Teams Hay un bot Que te responde El tema es que ¿Cuántos conocéis los NLPs? ¿Vale? Es importante ¿Vale? Porque si ahora os hablo de intenciones y entidades Seguramente os pierdo Hasta ahora Cómo trabajábamos Para entender el lenguaje de las personas Era Hacemos varias frases de ejemplo De la intención del usuario ¿Vale? Para capturar la intención Que va a tener el usuario Al final la de He tenido problemas con un pedido Y quiero hacer un pedido No es lo mismo ¿Vale? Y es lo único que teníamos Para lanzar acciones Una vez sabemos La intención del usuario A esas frases Les podemos capturar Entidades ¿Vale? Número de pedido Número de unidades Lo que necesitemos Hasta ahora Se estaba haciendo así Todos los bots ¿Vale? Da igual Que estuvieses usando Luis Que era el de Microsoft Da igual que estuvieras usando El de Alexa Da igual que estuvieras usando Dialogflow El que fuera Todos los NLPs eran Intenciones y entidades ¿Qué pasa? Que ha salido GPT Mi CTO se ha flipado No habla de otra cosa Y ha dicho ¿Por qué no Probamos a hacer un bot Solo con GPT? Y además que está enchufado A Teams Y es lo que ha hecho Y que controle Eso que controle El brazo robótico Pues es Lo hemos hecho Y lo hemos metido En Teams Esta diapositiva Un poquito Lo que os estaba contando Os diría que valoraseis A futuros desarrollos O futuras aplicaciones Que vayáis a hacer O incluso flujos De la empresa Que igual no es Vamos a montar El contenedor En Docker Programarlo Tenemos que hacerlo ¿En qué tecnología Lo vamos a hacer? ¿Qué lenguaje? Igual estamos reinventando La rueda ¿Vale? Igual Te haces un Power Automate O incluso si tenéis Gente en la empresa Que igual no sabe programar Pero Podría Sabe el flujo de negocio ¿Vale? Entonces Oye Teams Power Automate Retool ¿Vale? Voy a decir Aplicaciones Que hacen flujos ¿Vale? Podéis hacerlo hasta Un Actions Si queréis Pero Pero plantearoslo Plantearoslo a veces ¿Vale? Porque estamos A veces Luego eso ¿Quién lo mantiene? ¿Dónde está la documentación? Cuando en un Power Automate Ves las cajitas Ves cómo se desarrolla todo Y voy a pasar A enseñaros Esto Este es el bot He estado jugando ayer con él Sé que no se ve En la cámara ¿Vale? Pero lo voy a leer No hay problema Porque seguramente Desde la tercera línea Fila tampoco lo veáis Cositas como Le he dicho directamente Vale Repito ¿Eh? El bot No tiene ningún entrenamiento De frases Que yo le voy a decir Lo que tiene el bot Es Lo tengo aquí Y como no tengo el visual En este Os enseño directamente El repo ¿Sabemos cómo funciona GPT? ¿Sabemos cómo funciona GPT? ¿De verdad? Vale Lo único que hace Es Adivinar O por estadística Obtener la siguiente palabra Que tenga sentido En base a todo lo anterior Que tú le has dado ¿Vale? Ese es su conocimiento Entonces si queremos Que nos responda Con conocimiento Le decimos Vale Esta es la información Sobre la que puedes responder Y le das Cierta inteligencia Que es lo que hacen Por ejemplo en mí Entonces ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estamos diciendo aquí? ¿No? Para que no se salga Y responda a cosas Porque esto Puede ser incontrolable No sé si visteis la noticia De que habían puesto 25 NPCs de un videojuego Controlados con GPT Y los habían dejado libres Interactuando entre ellos ¿Qué había pasado? Que uno de pronto Quería montar una fiesta De San Valentín Y se fueron invitando Hubo gente que pasó Hubo uno que se encargaba De hacer un concurso Hubo otro Empezaban interactuando así ¿Qué pasa? Que como yo dije En el podcast el otro día Con GPT esto Si empieza con una fiesta De San Valentín Acaba con una orgía No lo puedes controlar Y creo que nadie lo quiere En el videojuego ¿Vale? Pero es una posibilidad Que se puede dar Entonces Tenemos que darle ciertas órdenes Que se limite un poco ¿No? Entonces lo que le vamos a decir aquí Eres un asistente Gemelo digital ¿Vale? Que ayuda a establecer Un canal de colaboración Entre las personas Y las máquinas Solo puedes conversar Tu nombre Rodolfo Y trabajas en la fábrica Entre sistemas De encamina Hoy es tal fecha Bueno Solo puedes conversar Sobre estos temas Relacionados con tu propósito Y Puedes responder En cualquiera Que no sea español ¿Vale? En lo que te hablen Datos que te estoy dando El modelo del robot El tipo de robot La controladora Fecha de parada De última parada De mantenimiento Pero también te puedo dar Datos dinámicos ¿Vale? Cada vez que vaya a hacer Una petición Le puedo decir Bueno pues La velocidad en la que Estás trabajando Y la saco del IoT central ¿Qué trabajo estás haciendo Actualmente? Y lo puedo sacar del IoT central Y luego le dice Esto es muy importante Para matar toda la parte En LPS El usuario puede controlar El robot con instrucciones De lenguaje natural Para hacer esto Necesitas acceso A los siguientes comandos Que predecerán A la respuesta Trabajar Work Esta función Pone al robot a trabajar Dance Esta función Pone al robot a bailar Salute Esta función Le pide al robot Saludar ¿Vale? Así Y dice No ejecutes un comando Si te pregunto En ese caso Dame información Que tengas del mismo Y no incluyas Los caracteres ¿Vale? Cuando me respondas ¿Qué hace esto? Yo le digo Deberías de ponerte a trabajar Le pasa Todo este texto Luego le pasa Lo que yo le he dicho Y GPT va a decir Work Perfecto Me voy a poner a trabajar ahora Yo leo ese work Se lo mando Al brazo robótico Y trabaja ¿Vale? En el caso De usar un bot tradicional Le pasaría el texto Entendería la intención De que se ponga a trabajar Mandaría Y tendría Tres o cuatro frases Preparadas para responder Siempre las mismas Aquí eso Ya no lo voy a controlar tanto ¿Vale? Entonces me vengo al Teams Cosas que tengo por aquí Bueno, pues Ayer le estaba preguntando Bueno, ¿Cuándo ha sido Tu última parada de mantenimiento? Mi último mantenimiento Fue el 4 del 4 del 23 Le dije Bueno, mira Voy a repetir esta ¿Vale? Se está viendo El bracito ahora ¿Vale? Cámara en directo A Valencia Deberíamos de poner Un reloj Y un calendario Al lado, ¿eh? Porque seguro Que alguno piensa Diego Diego Que te veo Que eso es un vídeo Pregrabado Ayer yo lo estaba Haciendo la prueba De noche Esto estaba todo a oscuro Así que me da miedo ¿Vale? O sea Igual le mando a trabajar Aprovecha lo oscuro Y aparece aquí Skynet Y acaba con todo Valencia Deberías de hacer Estiramientos Le llega la orden al bot Bueno Me va a responder Por darle un poco de humanidad Al tema Claro Realizaré algunos estiramientos Para mantenerme en buena forma Y funcionamiento Aquí voy Trabajas demasiado Párate un rato Párate un rato anda Por darle Un poco más de Bueno, creo que encima La de estiramientos Creo que solo lo hace una vez Stop Gracias por preocuparte por mí Estoy detenido ahora Si necesitas que vuelva a trabajar O revisar alguna otra opción No dudes en decírmelo Bagueas mucho Ponte a producir Claro, me pongo a trabajar de inmediato Gracias por la instrucción Veis que la respuesta es Directamente en Teams Y a la vez que se pone a Eh, yo no le he dicho nada de Bagueas demasiado Ponte a producir No tiene en ningún momento La palabra producir Dentro del entrenamiento No Ha sido él El que ha asimilado Que producir Se refiere a trabajar Y se ha puesto directamente Eh Limitación un poco Que tiene esto Vale Que le encuentro yo a veces Sabéis que El punto débil de GPT Son las matemáticas Alberto le dijo el otro día Vale Si tu último mantenimiento Va a ser en esa fecha Tu próximo mantenimiento Va a ser en esta otra Cuántos días Sin contar los fines de semana Hay entre las dos fechas Y casi Casi Porque le dijo Once fines de semana Había doce Eh Y le dijo los días Dije A veces que no sorprenda Vale Lo que llaman las alucinaciones De inteligencia artificial Eh No tienen una Una fachada de verdad Aquí no puede Nos podría estar respondiendo algo Que no fuera verdad Nos podría incluso estar diciendo Estar trabajando Y decirnos Eh No, no Estoy parado Lo que pasa Que como le estamos diciendo estados En el entrenamiento Que le estamos dando En el propio inicial La probabilidad es escasísima Entonces va a ser casi Imposible Que nos esté mintiendo En ese sentido ¿No? Eh Te están viendo Saluda al público Es que estaba pensando Que claro Si yo le digo Saluda al público Vais a decirme Diego Es que saludar Si que lo tiene Da la bienvenida Me está costando Es que me lo han puesto En el modo de Bajo coste Eh Hola soy Rodolfo Tu asistente Nada No ha entendido La La orden Así no ha entendido La orden Todavía lo estamos afinando Eh Todavía lo estamos afinando Al final Mira Ahí está saludando Al final Tenéis que entender Que esto Es una showroom Es lo que podemos hacer Es lo que sabemos hacer Cómo se podría ver Y ver quién puede estar Interesado A futuro ¿Vale? Hay muchas cosas que En industria no pasaría Por ejemplo Ahora Se van los plomos ¿Vale? Se cae la luz En nuestra oficina de Valencia ¿Qué ocurre? Que yo me quedo sin demo En la industria Estaría preparado Para que todo se reinice Y aquí lo único que puedo decir Es Nacho Vete cagando leches A la oficina Y reiniciame esto ¿Vale? Entonces bueno Que entendáis que Hay cositas que Pueden fallar ¿Se os ocurre decirle algo? Dentro de la De los datos que tenía Algo para pillar Que se os ocurra a vosotros A mí se me van a ocurrir Pocas cosas ¿Puede coger el Tercer tornillo Que se toco por abajo Uy Ahí creo que lo vas a pillar ¿Eh? Coge el tercer Tornillo Empezando Por la derecha Creo que lo vas a pillar Porque Creo que el flujo De los movimientos Que hace Son siempre los mismos ¿Vale? Los tres tornillos Que está cogiendo Te hubiera dicho El tercero no Pero le voy a pedir El segundo Que sé que es por el que empieza Y hubiera quedado Mira lo siento Como asistente gemelo No tengo la capacidad De interactuar físicamente Con objetos Esto es una de las cositas Que todavía Claro Él no tiene Esa acción Tiene trabajar ¿Vale? Si nosotros le hubiéramos dicho Tienes trabajar Y además Podrías aceptar Estas variables Te lo podría inferir Te lo podría inferir Pero nos han dicho Tienes 10 horas Para hacer esta demo En horario laboral Y decía No me apetecía el sábado Para usarlo para esto Porque tiene ese flujo Dentro de trabajar Ahora mismo no Ahora mismo Él sabe trabajar Sabe trabajar Y cuando él recibe La orden de trabajar No tiene parámetros Dinámicos Con los que interactuar Entonces Va a coger el segundo Va a coger el tercero Y coge varios tornillos Un poco por mostrarte Que No está yendo siempre al mismo Porque me dirías Ostras Si está cogiendo siempre al mismo Vaya falso Porque siempre puede haber Un descalibre ahí Pero Podríamos decirle Que en la operación de trabajar Tiene que identificar Los tornillos Fila y columna Por ejemplo Y entonces Él nos pasaría a trabajar 2-2 Y nosotros ya se lo podríamos mandar Porque el brazo Si que Soporta eso ¿Si? ¿A los movimientos ¿Qué entras? ¿Tiene el parco de Por ejemplo De saludar Sí 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 ¿Qué idea sería Tengo que ir a este? No necesitaría nada más ¿Vale? Simplemente es que esa orden No tiene Campos dinámicos Este brazo además Tiene una cosa súper chula Que es que tú lo puedes poner En aprendimiento manual Tú lo pones en aprendimiento manual Y lo que haces es La persona directamente coge el brazo Lo mueve Y él está grabando todo el movimiento Lo suelto Y le puedes decir Vale Te lo he hecho para un tornillo Pero en ese punto me cambias Ese punto Porque tienes que coger uno de esos tornillos Ya está Entrenado No tendrías que ir a Giras el motor Hasta la posición X Y tal No tienes eso ya ¿Preguntas? ¿Le mandamos a...? ¿Sí? ¿Me puedes decir exactamente Por dónde pasa esa instrucción? Es decir ¿Por todos los servicios de Azure Por los que pasa hasta llegar al robot? ¿Por dónde pasa esto? Exactamente Porque el esquema es muy grande Sí Mira en este mismo Ahí Vale Ahora mismo lo que está haciendo es Yo te estoy escribiendo en Teams ¿Vale? Ese brazo de Teams Está mandando una orden al IoT Central Directamente IoT Central Le está diciendo al IoT Central Este dispositivo Le vas a mandar este comando Pero entonces ¿Qué más está MES antes? Bueno MES es si lo quieres añadir, ¿eh? MES es si lo quieres... Es que habría otra demo Que os podría abrir aquí Que es un escenario 3D en Unity Si le pongo yo Unity a estos equipos Lo quemo ahora mismo, ¿vale? Y le podrías dar las órdenes Y entonces él Podría estar mandándoselo al MES Os estaría enseñando La cámara Os estaría enseñando el escenario 3D Y lo estaría haciendo a la vez Estaría respondiendo lo mismo Porque yo ahora mismo Si os quito la cámara aquí Si os quito la cámara aquí Lo que va... Bueno Tengo varias, ¿eh? Esto parece Una webcam De ya sabéis de qué Pero Lo que me está dando Es todos los valores Que está identificando ¿Vale? Esto es lo mismo Que estás viendo ahora mismo En el IoT Central Está cogiendo Bueno, pues tienes estas posiciones Estás haciendo Y tienes este estado Por ejemplo ¿Veis ahí? No Ah Vale Bien, bien, bien Ahí Vale Ahora sí Esas son todas las señales Pero En resumen O sea, lo que tú haces Digamos con IoT Central Es decir Mandas todas las señales Que tiene el robot Como si fuera un bus de campo Las envías hacia el IoT Central Y después... IoT Central hace lo que sea Mandas ese mensaje Onde quieras Pero IoT Central Luego también le dice Los movimientos que tiene que hacer Es decir Modifica esa señal Y se la envía de vuelta al robot Sí Esto de IoT Central Por ejemplo ¿Qué podrías estar haciendo? No solamente una base de datos Donde recoge información Sino que también es capaz De modificarla Y enviarla Sí, sí, sí O sea, tú le puedes mandar Al final tienes Llamadas de dispositivo Hacia nube Y de nube Hacia dispositivo Y llamadas directas Que podrías Decirle que ejecute Un CMD ¿Vale? Una instrucción directamente Entonces, él está mandando Directamente todo el rato Desde dispositivo hasta nube Yo eso lo estoy leyendo Para saber Pues en qué posición está Lo estoy aguardando Puede ser un streaming Analytics O puedo directamente No mirarlo en ningún lado Simplemente la próxima vez Que me vaya a mandar Miro en qué situación está ¿Vale? Desde Teams Ese mensaje Está pasando por un código Que llega a ChapGPT ¿Vale? Ese prompt Que yo te estaba enseñando Más lo que le haya dicho ChapGPT Lo entiende Y me da Esa intención Ese stop Work Lo que sea Más la respuesta Que yo te voy a dar En Teams Yo cojo esa parte De la instrucción Se la mando IoT Central Para ese dispositivo Ya está Llega el dispositivo Y actúa ¿Y IoT Central Dónde llega? Porque veo también Otra cosa entre IoT Central Y los dispositivos IoT Edge IoT Edge Es un dispositivo Que tendrías allí Que es la conexión real Vale Con el cloud Porque el sensor Al final va a ser un sensor Que va a devolver Ceros y unos La pasarela Es como una pasarela ¿No? Claro En este caso no Porque este dispositivo Es muchísimo más inteligente Y sería el propio IoT Edge Vale ¿Vale? Es un dispositivo Con un poquito más de inteligencia Para que no todo llegue a la nube Y porque al final Tú si tienes un sensor Vamos a pensar eso De iluminación No le vas a meter A cada dispositivo De iluminación Tienes todos los dispositivos De iluminación Centrados En otro PLC ¿Vale? O un PLC Edge Más potente Que acepte Pues eso Los contenedores Y al final Tenga la conexión Al cloud ¿Vale? Y sería ese El que se lo manda En este caso no En este caso Es que el brazo Tendría el propio IoT Edge Estaría conectado directamente No saltaríamos ese paso Pero Brazo IoT Central Un microservicio Que tenemos en el medio Por el uso del OpenAI Teams Vale Gracias Más que una duda Quería preguntar Si Conocéis algún tipo De dispositivos Más orientados Al mundo infantil Para poder trastear También con estas cosas Pero que sea un robot Pequeñito Para un niño De 8, 9, 10 Lo quieres poner a producir Y no sabes cómo Para el niño 8 años Mi abuelo estaba en la mina Ya trabajando Con 8 años No es para el papá Pero para jugar con el niño No No Te diría Te diría Que lo que puedes conectarla Al final Raspberry Y servomotores Servomotores Al final A pines Y ya puedes jugar Con el IoT Central Seguramente si es que al final Cualquier Para mí esto es nuevo Lo digo por Aproximarme a todo esto De una forma un poco más Sencilla y amigable Pues haciendo pequeñas cositas Te diría Para conectar Para conectar Una Raspberry Hay alguna publicación Del Bruno Si no lo conocéis En Twitter El Bruno Está trabajando De developer advocate En Microsoft No sé si ahora mismo No sé si está en Canadá O en Estados Unidos Ya vale Pero él es argentino Igual es uruguayo Y me estoy colando Pero Él lo tiene Y cacharrea mucho Con sus hijos Entonces incluso Si tienes esa duda De oye Que me recomiendas Tal Es la persona Yo lo más cercano a mí Es un perro No te puedo dar consejos Con niños de 6 años Porque me quedan ahora mismo 14 años de diferencia Con eso ¿Alguna preguntita más? O sugerencias De la charla De la demo Bueno Me podéis atacar Vale Estaré todo el día por aquí Sin miedo Y si no En Twitter De zapico Con un cero al final Vale Muchas gracias Chau 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 Chau